Yo acto, acto, te necesito toda, como antes, toda, perdón por haber sido un loco distraído, te necesito tanto, como antes, te necesito que sepan. Vamos a cantar un poco con él. Si en la noche, con tu cuerpo, dando vueltas y vueltas, necesito que sepan. Toma, 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 te necesito toda, como antes, toda, perdón por haber sido un loco distraído, te necesito tanto, como antes, toda, toda, que necesito toda, como antes, toda. Ahora sí, mejor por haber sido un loco distraído, te necesito tanto, como antes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Vamos a leer la entrevista. No, no, no. Un silencio, por favor, que se quita. Esa sábia, tío. Ya te quiero, ya te quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un momentito, que todavía lo dejó. Y no hace palmas de la tripa Sí, no, joder, no te la has perdido Ya me la tengo Me ha grabado la partida Que mi amor no viene, mi amor no ha venido ¡Ay! ¡Qué parque, tío! ¡Qué parque, tío! Toda, toda, toda 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 Tú eres el amor, bailemos zumball ¡Bailemos zumball, tío! ¡Bailemos zumball!